GRAN ORQUESTRA Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos ¿Qué te gusta de Cristian Domínguez? Chauape Churrísimo ¿Qué te gusta más? Abrazos Cristian Domínguez Sí Angelón Todos Están guapos Todos están muy guapos ¿Qué canción te gusta? He vendido, me gusta todo de ti, todas ¿Te gusta el baile sensual que hacen? Sí, es más que ahorita subo para bailar con ellos Así que no, el gran orquesta está que pone Ponen, Huacayo pone, así que los invito a todos a que vengan a celebrar el quinto aniversario en Huacayo Lema Huacayo pone Huacayo pone Siempre siguiendo a los artistas He venido a trabajar, Julio ¿Trabajando? ¿He venido a escuchar un poquito de la música también? Claro, sí, un poco persiguiendo a los artistas, que ese es nuestro trabajo, preguntar ¿Pero qué tal? ¿Te parece votado? Yo veo a los chicos normales, no entiendo por qué la gente, pero así son las fanáticas, se deseslojan, las lovers, las lovers ¿Hola, guapís? Papacito ¿Y cuánto de los chicos te gusta más, aparte de Cristian Domínguez? Mira, la verdad no sé tu nombre, pero todos están churros ¿Están guapísos? Churrís ¿Y los movimientos que hacen? Se enamoran Se, sexy, sexy, sexy ¿Así? No, pará, no sé mi carrera Vamos a bailar Hola, jugando, ¿cómo está? Con orquesta internacional Venimos de disfrutar en el libertario de KLM Sí, bueno, es importante que empresas como esta puedan invertir en la región Y sobre todo en el distrito del Tambo Que necesita ese flujo económico para lograr alcanzar el desarrollo ¿Qué tanto esperamos? El barrio tiene 5 años y en realidad es un crecimiento No solamente para la región Junín, sino para el distrito y también para la provincia Exacto, ¿no? El Estado debería de promover sobre todo los gobiernos locales y regionales Este tipo de inversiones que en realidad renuevan la economía, la agilizan Y permite que según los objetivos pues que se plantean los gobiernos Pero sí, es que te parece gran orquesta internacional No, todo está espectacular, ¿no? Sobre todo la organización del evento, la orquesta, la música es muy agradable Y también pues nada, la gente que es amigable en el distrito del Tambo Nada, hoy Huancayo pone, KLM pone y el Tambo está que pone Exacto, Huancayo y el Tambo pone Bueno, bienvenido a Huancayo, ¿qué tal? ¿Cómo está recién la gente de Huancayo? Bien, gracias a Dios, muy bien Y bueno, el clima no está tan malo, así que estamos preparados para el show Saludos para la gente de Huancayo Saludos para toda la gente de Huancayo Cristian, saludos para la gente de Huancayo Saludos para toda la gente de Huancayo No sé por venir Programa Huancayo pone Programa Huancayo pone Gracias para ustedes, mucho cariño Dios me lo bendiga, le dé mucha salud Gracias a Dios Saludos para facade highivi ¡Gracias!